Bueno, volvemos a hacer fútbol de los varones, pero en este caso la Copa Santa Fe porque ya están los cruces de octavos de final en donde van a participar los equipos importantes de la provincia de Santa Fe. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descargá nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Bueno, volvió a perder San Justino. Esto en lo que respecta a equipos de Liga Santa Fe o al equipo que quedaba de la Liga, ya no hay más representantes. En consecuencia, Unión va a enfrentar a defensores del Oeste en esa llave. El equipo esperanzino que jugará el 15 de abril. Sí señor, el equipo esperanzino. Aquí vemos el triunfo deportivo de las parejas que terminó goleando y que de esta manera va a jugar en estos octavos de final. Colón será rival de Exalumnos, que le ganó a Huracán de Vera. Sí, de la Liga Ocampense. De la Liga Ocampense, exactamente. Bien del norte de la provincia. El año pasado Huracán vino a jugar aquí. 7 y 8 de julio. Sí. Ese fin de semana estarán jugando en condición de local tanto Unión como Colón por la Copa Santa Fe. Bueno, Colón es Exalumnos, Central con Federación, Esportivo de las Parejas con Puerto San Martín. Atlético de San Jorge con Jorge Newbery. Atlético de Rafaela va con Sastre. Unión de Sunchales contra Beltrán. Newells con Central Córdoba. Mini Clásico en Rosario. Y Unión con Defensores del Oeste. Los Cruces en octavos de final. Final, linda, muy linda está la Copa. Hasta aquí al menos, creo que lindo gol este. Hasta aquí al menos, digo, por la cantidad de equipos que fueron participando. Y ahora me parece que se viene el... Más allá de que es una muy buena parte esta de donde juegan todos los equipos de la provincia. Donde hay... Hubo festejos, por ejemplo, en algunos equipos que van a ir a jugar a cancha de Central. Federal, Federación, estuvo de festejos el domingo por la noche. Porque van a enfrentar a Rosario Central. Bueno, y uno supone que... Diferente equipo de exalumnos. Sí, sí, lo mismo pasa con exalumnos. Lo mismo debe pasar allá en el norte de la provincia. Es un acontecimiento, venir a jugar a cancha de Colón. Y por qué no dar el batacazo, porque uno sueña, digo... Sí, ya ha pasado. Sí, sí. No, yo le digo lo que ocurrió con 9 de julio. 9 de julio, sí, Rafael, un equipo un tanto más grande, ¿no? Pero con historia, digo. Aquí el último, el grave error del defensor que va a terminar. Creo que termina en gol. Este es el último gol deportivo de las parejas. Aquí. Y la goleada de uno de los equipos que es un gran animador de torneos federales. Ahora se juegan los octavos de final. Octavos de final. Es a único copartito. Un solo partido. Y después ya en cuarto de final... Después en cuarto se sigue de vuelta. Después en cuarto se sigue de vuelta. Pero este es un solo partido. Y en cancha de los equipos de mayor jerarquía.